La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los gobiernos estatales homologar sus leyes con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer como edad mínima para contraer matrimonio a partir de los 18 años de edad. Lo anterior con la intención de disminuir y evitar el matrimonio infantil de niñas, niños y adolescentes, ya que en muchos estados se rigen por leyes que permiten el matrimonio a edades más tempranas, o bien, las niñas pueden casarse a los 14 años y los niños a los 16 años con el consentimiento de los padres. El documento señala que el matrimonio forzoso expone a las niñas a la violencia y el abuso sexual, teniendo consecuencias impactantes en su educación y salud, pues las complicaciones en el embarazo y en el parto son la principal causa de mortalidad de las adolescentes de entre 15 y 19 años. También, se les solicita impulsar las acciones necesarias que permiten erradicar el matrimonio infantil de una manera transversal, a fin de eliminar las excepciones que faciliten la persistencia de prácticas que violan los derechos de la infancia, particularmente las de los adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. La senadora Angélica de la Peña Gómez, PRD, sostuvo que es necesario que los gobiernos estatales lleven a cabo acciones concretas que establezcan políticas públicas efectivas que prevengan el embarazo adolescente y que el tema no sea considerado como tabú para poder abordarlo, además de facilitar que la información sobre los métodos anticonceptivos llegue a las niñas y a las adolescentes. La senadora del PRI, Tiva Gastelum, recordó que en México cuando se realiza el estrupo, como una manera de resarcir el abuso infantil, es contraer matrimonio con la menor, razón por la cual es importante implementar la ley general. Calla Bolio del PAN, dijo que este tema es primordial para preservar los derechos de las niñas y adolescentes, quienes son sometidas por sus padres para tener una responsabilidad biológica que no les corresponde y que con el tiempo traerá consecuencias devastadoras para su salud, e incluso, muchas de ellas terminan siendo parte de la trata de personas. Más noticias en MSN esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda. Video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video o siguiente 1.100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para Revolución. Convertir gasolinazo La postura de los legisladores electos tiene como propósito dar reverso al gasolinazo, eliminar la pensión a expresidentes, recuperar la paz y la seguridad, así como enderezar la reforma educativa. El Universal recuperan a tiburón robada en Carriol en Texas Miss Helen, una tiburón hembra de 40 centímetros de largo, fue recuperada de una casa llena de tanques con peces y otra vida marina. Los hombres, que confesaron el robo, ocultaron al escualo en una Carriol. El Universal avión de la empresa Aeroméxico se desplomó en Durango. En la aeronave viajaban 97 pasajeros adultos, dos menores y cuatro integrantes de la tripulación. El Universal un cancelar 00227 Configuración desactivado HDHQS Esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda Esperan un mes en la casa de AMLO por ayuda El Universal ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente 1.100 dará votos a AMLO en Congreso de la Unión para revertir gasolinazo El Universal 029 Recuperan a tiburón robada en Carriol en Texas El Universal Una 19 Avión de la empresa Aeroméxico Se desploma en Durango El Universal Un avance de la democracia en México El resultado del movimiento del 68 De la fuente El Universal 1.14 ¿Por qué Trump negocia con México y no con Canadá? El Universal 1.27 Un show de ballet en plena calle El Universal 056 Es momento de dejar atrás las disputas Días de la Torre El Universal 4.2 Almohadilla Al cierre En el Universal 31 de julio El Universal 050 Caída de ceniza volcánica Sorprende pero no asusta En Edomex El Universal 036 Un show de ballet en plena calle El Universal 056 Necesitábamos a un agente como Manuel Bartleten C.A.M.L. El Universal 049 Peña Nieto Ordena Sedena Y S7 Colaborar en accidente de avión en Durango El Universal 033 Bomberos Sofocaron fuego En avión de Aeroméxico El Universal 045 Y van 97 pasajeros En avión de Aeroméxico El Universal 052 Avión de Aeroméxico Con destino a la CDMX Se desplome El Universal 040 Caftano personal De parquímetros Aceptando mordida Para no poner a daña El Universal Luna 25 Siguiente En avión de Aeroméxico En avión de Aeroméxico En avión de Aeroméxico En avión de Aeroméxico